Muy buenas fenómenos, hoy os traigo un nuevo vídeo de Farming Simulator 17 me he comprado el juego hace muy poquito, hace un par de días y nada os vengo a enseñar un poquito como tengo la granja y tal, tengo un montón de granjas en la grados pero bueno, tengo dos granjas pero esta granja está muy chacada por así decirlo, o sea que nada vamos a jugar a esta tengo un montón de mods como podéis ver os lo voy a enseñar por si alguno los quiere o lo que sea tengo también la dinamera porque un poquito de dinero siempre viene bien, o sea nada, la íbamos a iniciar y nada, la verdad es que es un juego que está muy muy logrado y muy currado la verdad, la verdad es que está bastante guapo tiene muy buenas texturas y demás, bueno por cierto me han dicho que hay texturas para ponerle y demás pero no sé cómo se pone, ya me informaré para ponerlo, o sea que nada, vamos a ver si carga, que ya le falta poco o sea, lo dejé por restableceros a pantalla de descripción general del mapa la partida se está cargando, espero, a ver si se carga, este es uno de los primeros mapas de inicio para que aprendas y todo, luego hay más mapas y demás y bueno por aquí tengo estos tres coches este coche del medio ya me venía pero lo he mejorado un poquito a ver no, no a ver, a ver bueno, voy a constar la mineta para enseñaros las cosas como veis también hay vista interna esto es un taller que aquí se pueden modificar las cosas luego tengo ahí esta góndola o como la queráis llamar, yo la llamo góndola porque siempre la he llamado así aquí están los sacos para llenar, para llenar las sembradoras y nada, aquí tenemos un, uno de estos para cortar árboles y demás, no sé cómo se llama ahora mismo aquí un tractor con un volquete aquí el camión aquí otro tractor para arreglar coches y nada, pongo a primera persona aquí otro tractor con otro volquete y aquí está la segadora y el arado creo y nada, este es el campo, esto es para cortar árboles que tú metes ahí los troncos y los hace virutas y demás y nada, este es el campo la verdad es que está bastante, bastante guapo este campo ya está asombrado este campo está asombrado y este está solamente arado creo o también, no, este campo está arado sí falta sembrarlo y nada, por aquí tenemos un par de máquinas más tenemos un tractor como podéis ver tenéis un tractor con una pala y aquí un tractor con una empacadora por aquí no tengo nada, por aquí tampoco este campo falta el hazlo que lo vamos a empezar a dar ahora y aquí un tractor, un pedazo de tractor que os lo voy a enseñar porque lo podéis comprar es este, creo que cuesta 425.000 tiene 536 caballos bueno, el mío tiene porque le puse esta mejor y tiene 646 caballos y ruedas dobles y nada, a ver aquí está la cosechadora y lo voy a coger los paletes lo voy a coger uy, y eso bueno, esto es un pajar esto es un chilo de agua y nada, a ver no tengo nada más bueno, sí, aquí tengo esto para comprar cerdos, ovejas, barras y demás que más tarde lo compraré y nada, la verdad es que está bastante, bastante bien y bueno, aquí tenemos a ver pasamos por aquí un poquito mal y demás aquí tenemos un gallinero me voy a bajar se pueden coger huevos y demás a ver si hay alguno y cogemos galeno nada, pues yo no veo ninguno no sé, la verdad es que me lo estoy haciendo un poquito rápido y demás a lo mejor no veo ninguno pero luego seguro que habrá la verdad es que está bastante currado el juego son súper reales la gallina, ¿eh? saltamos entramos en la camioneta y nada, ahí salimos a la carretera la verdad es que es una de las primeras veces que he cojo la camioneta esta y bueno, nada, voy a coger lo de atrás voy a probar una línea primero con lo voy a dejar aquí el trastorno nos bajamos y nada, primero voy a probar una línea con este trastorno a ver qué tal comparado con el otro más grande que tenemos a ver si me puedo diferenciar se pueden poner las luces esas los intermitentes las luces delante las de atrás y la delante más larga nada, solamente ponemos eso lo vamos a centrar a ver bajar aquí normalmente la primera misión es de cosechar y la cosechadora contrata a un trabajador o yo por lo menos lo inicié así bajar el cultivador y a ver esto va a 16 km por hora y lo voy a dejar bastante bien no lo podéis comprobar la verdad es que aquí está muy bajo fuego se ve la tierra inmobiliarse y lo más y luego será ablastada por la otra mira ahí se me ha llevado un plazo un plazo de pajarles que se quita y se quita nada elevado y nada vamos a a dejar que el tractor y vamos a hacer un otro de transforma grave y nada para hacer una pequeña comparación para enseñaros un poquito el mapa porque la verdad es que os quería enseñar este mapa ya que al menos lo escribí a menos pasado bueno nos faltan algunas emisiones del modo de prestigio pero bueno lo demás está todo está todo pasado las emisiones principales y demás no sé si subí algún vídeo de 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 la verdad es que es un pedazo de tractores todo no sé uno para ver por dentro Y os tiene ahí cuatro altavoces, bueno, es un montón de cosas, la verdad. Y ahí está la... Que ya está... Que ya hemos usado todo, y nada. La verdad es que es hora bastante, es hora cuarenta y cinco minutos fuera. La verdad es que es bastante grande en estas dimensiones, pero bueno. Esta es la primera vez que voy a jugar aquí en los dos. O sea que nada, a ver, parejemos la cámara un poco. Estáis complicados, así que a ver. Bueno, dejo un poquito más y demás. Mirad la comparación del otro, esto es dos veces más, que siete veces más. Bajar un jugador. Y el otro que quiere permitir que nos quede tanto. No sé qué es. Ah, vale, para que te hace los campos ahí también. No, no, vamos a abrir esto. Bueno, ponemos... Ponemos la luz, vamos a entrar. Sí, a ver. Sí, no lo voy a abrir. Estoy viendo el papá de la vez. Ah, maldito, no me ha dejado. Vale, esto no los contaba un poco que se me va a quedar ya. pero bueno, luego lo voy a poner ahora lo que voy a poner y ahora lo que hace es que esta enorme es enorme bueno, pues si alguno lo creéis, mira es en... en Arathor Shisister el Himpa, el de 45.000 que mide 5,7 metros y luego los demás son pequeñitos luego también hay este de 6 con 2, pero este no me gusta y yo nada, voy a seguir voy a terminar largo la verdad es que esto es un juego para jugar en largo no para jugar en corto, porque la verdad es que estoy haciendo un montón de cosas ahí en la mano y la verdad es que estoy super dentro del enemigo es enorme, es enorme estoy mirando por acá, a ver lo voy a pasar vamos a ver elevador, cultivador y nada, voy a hacer otra línea a ver si me sale más 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 a ver a ver no soy muy bueno esto lo voy a tomar por ahí, mucho pero mucho, mucho, mucho y una espada y vamos a ir a ver ah, 74 a 1 ah, sí, como que fuera la bomba me lo ha explico bastante y al otro no me acuerdo cuánto fue arriba a ver algo me puse el en este porque me queda en el general no es una cosa que se ha visto pero a ver si se ha agraza a ver la verdad es que está muy raro, chavales yo lo recomiendo a su intención a ver si me sale más rápido dentro del juego y la verdad es que está muy, muy muy lugar nada y la limpamos y la limpamos a ver, a ver a ver, a ver a ver si la sentamos en la... en primera persona hace un poquito difícil oa una para la que se publica oa una para la que se publica oa una para la que se publica a ver cómo va a hacer a ver, la hacen mucho más de rica mejoran nada nada según tengo un euro por deciros bueno, ya me está quedando mal del campo y nada voy a coger acá me encontrarem el factor tartoso que sumar ahora voy a colocar el tartoso que sumar la pechadora el factor este la sembradora voy a dejar de un rato mi nombre para que que está conciendido por esto, la verdad. Joder, tío, ya acabó la línea, madre mía. La verdad es que cuanto más grande sea el equipamiento atrás, mucho menos que se van a hacer, pero claro. No me quiera ir si ahí ponerme 50 millones o 70 millones. La ayudante ya está bloqueada por un objeto. No sé por qué está cogerada, pero bueno. Ah, vale, no da la vuelta, joder, estoy picada. Lo bajamos y lo vamos a ayudar, a ver. Ay, por Dios. Le damos la vuelta a la foto. Y vamos a tratar esta. Y bueno, la verdad es que está haciéndolo bastante bien. A ver si cuando venga no se choca con esto y me toca volver a venir. La verdad es que también los tractores se llenan de mierda muy rápido. Y bueno, a ver, voy a poner la primera persona para que pueda ir para aquí. A mi foto de aquí no pasa, no la solicita. Y nada, como ya estaba diciendo, voy a poner esto aquí a ver cómo ala esto. Y cómo ala, cómo lo siembra. Es que quiero estar aquí, no me acuerdo bien. Y contratar trabajador. Las semillas no se bajan. Están al 99%. Yo creo que se está haciendo bien. Aquí tengo abrir con puerta, tengo esto todo lleno. Y nada, vamos a ir a descargarlo. Creo que se es donde se descarga para que no lo se desfijo. Pero bueno, creo que se descarga aquí. Porque no lo he conseguido. No lo he conseguido. No lo he conseguido. Aquí o en la ciudad. Pulsamos R1. Y descargamos. 594 euros ingresos por el precio. Y nada, solamente era esto. Enseñarles el juego que me había encontrado. La verdad es que está muy, muy gustado. Lo vuelvo a hacer. Si te ha gustado, si es así, dejen su like y compartan un saludo.